Si se enteran, porque está casi, casi soltera Un corillo de bandolera, quieren perreo la noche entera Sin cojones le tienen si se enteran, yeah Yo la vi desde afuera, tiene coma 20 en la y te espera Sale pa' la calle y coge en la acera, el jebo peleando y esa no era Un bellequeo clandestino, yo le meto como un submarino Loca con lo caco, pero que se ha empinado Chingo con el gato, pero no se vino Tranquila que yo te resuelvo, me gusta pero no me envuelvo Dame eso y yo te lo devuelvo Es una bichillar, le gusta montarse en los banchis y chillar Se pasa pichando pero la va a pillar Ya son las 10 y se empezó a maquillar Hoy se puso traje, hoy se va a guillar La otra mordida, no la deja brillar Un asesino lo mata con perreo No se cama todavía, no salía en un video Ella está casi, casi soltera Un corillo de bandolera Quieren perreo la noche entera Sin cojones le tienen si se enteran En la suya con N.O.T.A. y T.I.O.P.A. Yo sé que se va, no quiero anillo ni S.O.G.A. Yonky, sexy, mami, desquiciar Que mala la actitud BANDOLERA Puedo captar su mood I'm like, tranqui, boo I know you want it I know you want it Y aunque tú quieres perreo Y que aquel no llame Está casi, casi Ella está casi, casi soltera Un corillo de bandolera Quieren perreo la noche entera Sin cojones le tienen si se enteran Porque está casi, casi soltera Un corillo de bandolera Quieren perreo la noche Sin cojones le tienen si se enteran Yeah, yo la vi desde afuera Tiene coma 20, él ni te espera Sale pa' la calle y coge en la acera El jebo peleando y esa no era Un bellequeo cuandestino Yo le meto como un submarino Loca con lo caco, pero que sean finos Chingo con el gato, pero no se vino Tranquila, que yo te resuelvo Me gusta, pero no me envuelvo Dame eso y yo te lo devuelvo Eh, eh, eh Es una bichillar Le gusta montarse, lo va a enchichillar Se pasa pichando, pero lo va a pillar Ya son las 10 y se empezó a maquillar Hoy se puso traje, hoy se va a guillar La otra muertilla, no la está a brillar Una asesina, lo mata con perreo No se cama todavía, no salía en un fideo Ella está casi, casi soltera Un coriño de bandolera No le tienen si se enteran Yeah, yo la vi desde afuera Tiene coma 20, él ni te espera Sale pa' la calle y coge en la acera El jebo peleando y esa no era Un bello espejo clandestino Yo le meto como un submarino Lo caco a lo caco, pero que sean pino Chingo con el gato, pero no se vino Tranquila, que yo te resuelvo Me gusta, pero no me envuelvo Dame eso y yo te lo devuelvo Eh, eh, eh Es una bichillar Le gusta montarse en los bachis y chillar Se pasa pichando, pero la va a pillar Ya son las 10 y se empezó a maquillar Hoy se puso traje, hoy se va a guillar La otra muertilla, no la está a brillar Una asesina, lo mata con perreo No se cama todavía, no salía en un fideo Ella está casi, casi soltera Un corillo de bandolera Quieren perreo la noche entera Sin cojones le tienen si se enteran Pues que está casi, casi soltera Un corillo de bandolera Quieren perreo la noche entera Sin cojones le tienen si se enteran Pero la suya con N-O-T-A I-T-I-R-I-O-P-A Yo sé que se va No quiero ni yo ni S-O-G-A Yo soy soltera, no quiero estar la más rara La suya con N-O-T-A I-T-I-R-I-O-P-A Yo sé que se va No lo tiene si se enteran Yeah, yo la vi desde afuera Tiene coma 20 en él y te espera Sale pa' la calle y coge en la acera El jebo peleando y esa no era Un bellaqueo con destino Yo le meto como un submarino Loca con los cacos, pero que sean fino Chingo con el gato, pero no se vino Tranquila que yo te resuelvo Me gusta pero no me envuelvo Dame eso y yo te lo devuelvo Eh, eh, eh Es una bichillar Le gusta montarse en los benches y chillar Se pasa pichando pero la va a pillar Ya son las 10 y se empezó a maquillar Hoy se puso traje, hoy se va a guillar La otra mordilla no la deja brillar Una asesina lo mata con perreo No sé cómo todavía no salía en un video Porque ella está casi, casi soltera Un corillo de bandolera Quieren perreo la noche entera Sin cojones le tienen si se enteran Es la suya con N o T A y T N O P A Yo sé que se va Yo la vi desde afuera Tiene coma 20 en la y te espera Sale pa' la calle y coge la acera El jebo peleando y esa no era Un bellaqueo cuandestino Yo le meto como un submarino Loca con lo caco, pero que sean fino Chingo con el gato, pero no se vino Tranquila que yo te resuelvo Me gusta, pero no me envuelvo Dame eso, yo te lo devuelvo Eh, eh, eh Es una bichillar Le gusta montarse, lo va a chichillar Se pasa pichando, pero lo va a pillar Ya son las 10 y se empezó a maquillar Hoy se puso traje, hoy se va a guillar La otra mordilla no la deja brillar Una asesina lo mata con perreo No le tiene si se enteran Yeah, yo la vi desde afuera Tiene coma 20 y él ni te espera Sale pa' la calle y coge la acera El jebo peleando y esa no era Un bellaqueo cuandestino Yo le meto como un submarino Loca con lo caco, pero que sean fino Chingo con el gato, pero no se vino Tranquila que yo te resuelvo Me gusta, pero no me envuelvo Dame eso, yo te lo devuelvo Eh, eh, eh Es una bichillar Le gusta montarse, lo va a chichillar Se pasa pichando, pero lo va a pillar Ya son las 10 y se empezó a maquillar Hoy se puso traje, hoy se va a guillar La otra mortilla no la deja brillar Una asesina lo mata con perreo No le tiene si se enteran Yeah, yo la vi desde afuera Tiene coma 20 y él ni te espera Sale pa' la calle y coge la acera El jebo peleando y esa no era Un bellaqueo cuandestino Yo le meto como un submarino Loca con lo caco, pero que sean fino Chingo con el gato, pero no se vino Tranquila que yo te resuelvo Me gusta, pero no me envuelvo Dame eso, yo te lo devuelvo Eh, eh, eh Es una bichillar Le gusta montarse, lo va a chichillar Se pasa pichando, pero lo va a pillar Ya son las 10 y se empezó a maquillar Hoy se puso traje, hoy se va a guillar La otra mortilla no la deja brillar Una asesina lo mata con perreo No le tiene si se enteran Yeah, yo la vi desde afuera Tiene coma 20 y él ni te espera Sale pa' la calle y coge la acera El jebo peleando y esa no era Un bellaqueo cuandestino Yo le meto como un submarino Loca con lo caco, pero que sean fino Chingo con el gato, pero no se vino Tranquila que yo te resuelvo Me gusta, pero no me envuelvo Dame eso, yo te lo devuelvo Eh, eh, eh Es una bichillar Le gusta montarse en los benches y chillar Se pasa pichando, pero lo va a pillar Ya son las 10 y se empezó a maquillar Hoy se puso traje, hoy se va a guillar La otra mortilla no la deja brillar Una asesina lo mata con perreo No se cama todavía, no salía en un video Ella está casi, casi soltera Un corillo de bandolera Ya son las 10 y se empezó a maquillar Ya son las 10 y se empezó a maquillar Ya son las 10 y se empezó a maquillar